¿Cuánto hace que no hago una canción que sienta que es radial? ¿Cuánto hace que no mezclo tres acordes y que me sienta un as musical? Me cansé de ser dos amigos que te clavan la espada de Damocle sin avisar No duró ni un cuarto de hora que esa onda se desinfla ya no volverá a pasar ¿Cuánto hace que no hago una canción que sienta que es radical? Que destile un hilismo elegante en plan de no dejar pasar Me cansé de ser dos amigos que te clavan la espada de Damocle sin avisar No duró ni un cuarto de hora que esa onda se desinfla ya no volverá a pasar ¿Cuánto hace que no hago una canción que sienta que es radial? Que combina tres acordes y que me sienta un as musical? Me cansé de ser dos amigos que te clavan la espada de Damocle sin avisar No duró ni un cuarto de hora que esa onda se desinfla ya no volverá a pasar ¿Cuánto hace que no hago una canción que sienta que es radical? Que destile un hilismo elegante en plan de no dejar pasar Me cansé de ser dos amigos que te clavan la espada de Damocle sin afilar No duró ni un cuarto de hora que esa onda se desinfla ya no volverá a pasar Nunca más Lo de envuelo ni un claro que esa onda se desinfla ya no volverá a pasar Chuchinaglia va a la discoteca Y lo saludan todas las estrellas Chuchuchinaglia va a la barra La tiende Pelé haciendo total magia Le piden a Giorgio que haga su salto chaplinesco Pero él le explica que está más allá de eso Le comenta a alguien que venía por la interestatal Se cruzó con los Alexis Brothers, no lo pudo saludar Quería invitarlo a los playos final Cosmo en Nueva York versus California Sun Chuchuchinaglia relojea volveré Con un martín y se pierde en toda esta fiebre Le hace el típico gesto de encontrarse en el Tiny Squam Chuchuchinaglia va a la discoteca Y lo saludan todas las estrellas Chuchuchinaglia va a la barra Lo atiende Pelé haciendo total magia Chuchuchinaglia le pidan su salto chaplinesco Le explica que él está más allá de eso Le comenta a alguien que venía por la interestatal Se cruzó con los Alexis Brothers, no lo pudo saludar Quería invitarlo a los playas final Cosmo Nueva York vs California Sun Yo yo chinaria, relojé a Boderén Con un sinsano se pierden toda esta fiebre Fieber, fieber, es el típico gesto de encontrarse en el Tiny Squam Donde se reúne toda la crema para Navidad Yo yo chinaria para la discoteca Y lo saludan todas las estrellas Me comenta a alguien que venía por la Interestatal Se cruzó con los Alexis Brothers, no lo pudo saludar Quería invitarlo a los playas final Cosmo Nueva York vs California Sun Adiós, piqué, piqué YAY! 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 YAY!